Que no volvieran es algo de lo que se fueron dando cuenta a lo largo de los meses los compañeros y los familiares. Las demandas de los familiares eran poder contar con la certeza de dónde estaba ese cuerpo. Llegar a Darwin y poder saber en qué tumba estaba enterrado su hijo, su hermano, su esposo. Al momento en que nosotros podemos llegar al cementerio había sepulturas que tenían las siglas soldado argentino solo conocido por Dios. Yo pensaba que había hecho el duelo en esos 36 años y me di cuenta que no. El plan de proyecto humanitario Malvinas surge a partir de un acuerdo firmado entre los estados de Argentina y Gran Bretaña para llevar adelante las tareas de identificación de los combatientes caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur que habían sido enterrados sin identificar en el cementerio argentino en Darwin. Todo el tema Malvinas quedó medio entre bambalinas durante muchísimo tiempo, solamente apuntalado por el interrogante que tenían los compañeros y la familia. Y cuando surge ese reclamo, como suele pasar con las cosas que están ocultas durante mucho tiempo, surge con muchísima fuerza, con una fuerza que sería como una fuerza de la evidencia. ¿Cómo no hicimos antes esto? Sí, me trajeron tranquilidad. Al principio no creía en esto, no creía en el reconocimiento y después me di cuenta que dije no, no puedo ser tan egoísta. Si está esa posibilidad de que sepamos dónde está, qué está, ¿por qué no hacerlo? Cuando hablamos de identificación, lo primero que decimos siempre es que la identificación no es una técnica, la identificación es un proceso y no es solamente cruzar un perfil genético con otro perfil genético y que mágicamente, como en la televisión, la persona está identificada. Es muchísimo más complejo. Comenzamos con todo el trabajo de recolección de información histórica, de fuentes. El contacto con la familia fue maravilloso. Los nietos veían a su abuela dando una muestra de sangre y explicándole a su nieto por qué le estaban tomando una muestra de sangre. Él tenía el pelo muy lacio, le decían rulo. El anhelo de él era llegar a primera en el club de talleres y ese año iba a llegar a primera. La otra etapa que tuvo que ver con el trabajo técnico en las islas y la etapa final de volverles a las familias los resultados de todo el proceso. Fue realmente, para mí fue doloroso, porque yo a 36 años me di cuenta que lo seguía esperando. Después de las notificaciones a las familias, se las convocó a realizar el viaje humanitario a las islas. Y cada nombre tenía una cara, y cada nombre tenía una madre, y cada nombre tenía un hermano, y cada nombre tenía una casa en algún lugar. Para nosotros el proyecto Malvinas no va a terminar, porque no va a terminar hasta que se identifique a la última persona que se pueda identificar. Identificar para mí es poder unir ese nombre con una historia. Identificar es para nosotros estrictamente que nos llegue un interrogante en el que creemos que podemos resolver y hacerlo. Para mí identificar implica romper la distancia, es acercar. Para mí significa vida. Ejirar. Verir. Ejirar. Era posible. Ejirar. Casi de边htreсть.